El avance de la tecnología en la salud. En la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, pero imprescindible en lo que respecta a la medicina. Consideramos que debe existir una interrelación entre medicina y tecnología, ya que el manejo de los equipos médicos de alta complejidad, son parte de los avances tecnológicos que se han venido efectuando a través del tiempo. Los últimos años se han caracterizado por un avance vertiginoso de la ciencia. Actualmente todas estas tecnologías avanzan a un paso tan rápido, que para los que se dedican a utilizarlas, les cuesta mantenerse al corriente de su aparición y utilidades, sin tener en cuenta la experiencia directa con ellas. El desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la medicina. Su avance ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas enfermedades, de eventos que ocurren en el organismo humano y de las consecuencias de relacionarse con su entorno. Aquí te enseñamos el avance de la tecnología en la salud. 1. Una alternativa a la pérdida de cabello A muchas mujeres que deben someterse a quimioterapias para tratar su cáncer, les cuesta procesar la caída del cabello. Para ellas se trabajó en una técnica de enfriamiento del cuero cabelludo. Esta opción que les permite preservar el cabello, fue aprobada y para este año 2018 se espera que sea masiva. 2. El monitoreo de los pacientes El personal externo, monitorea los signos vitales con equipos avanzados, sensores, y cámaras de alta definición. Así se busca una reacción más rápida en casos de emergencia. 3. Recuperación más rápida tras cirugía Varios centros médicos en el mundo, han desarrollado el concepto de recuperación acelerada, después de la cirugía. Incluso hay nuevos protocolos que permiten a los pacientes comer antes de ser operados. Además, hay un plan nutricional postoperatorio. Para este año se espera que esos protocolos, se apliquen a mayor escala. 4. Las vacunas de la nueva generación Desarrollar una vacuna tarda al menos 10 años, y cuesta unos 200 millones de dólares. La ciencia busca mecanismos para cortar los tiempos de prueba, además de analizar formas para que las existentes, lleguen a una mayor población. A esto se suman las vacunas orales, comestibles, y administradas por vía mucosal, intranasales, y chip de vacunas. Para el nuevo año se habla de un parche del tamaño de una banda, que se aplicaría contra la gripe. 5. Las emergencias tratadas a distancia Llevar la atención médica a lugares lejanos, es cada vez más factible, pero ahora se intenta que esta opción llegue a todos. La telemedicina se activaría en todos los grandes hospitales de los países desarrollados. Conectarán al paciente a dispositivos que permitan al médico, al otro lado, evaluarlo, y tratarlo. 6. ¿Qué pasará con el colesterol malo? El colesterol LDL, o malo, puede ocasionar una obstrucción de las arterias. Con las nuevas combinaciones de medicamentos, se logra reducirlo hasta en el 75%. Para el 2018 se esperan nuevas mezclas para llegar a niveles ultra bajos. 7. Una terapia génica para males de retina La decisión está en la cancha de la Agencia de Alimentos y Medicamentos, que debe aprobar una terapia innovadora para las enfermedades que afectan a la retina. Se busca reprogramar células dañadas, para que vuelvan a captar la luz. ¿Cómo podemos lograrlo? Utilizando un virus modificado que permita a la persona reconocer objetos en el entorno. 8. La opción para tratar la apnea del sueño La apnea del sueño, que es una alteración común que se manifiesta con ronquidos, y que provoca presión arterial alta, enfermedad cardíaca, y accidente cerebrovascular, sería frenada con unos implantes, que permiten abrir los músculos clave de las vías respiratorias al dormir. Estos sistemas han dado resultado en las pruebas clínicas, y ahora se espera que sean la solución para más personas. 9. Un sistema híbrido para aplicar insulina La Agencia de Alimentos y Medicamentos, aprobó el primer páncreas artificial del mundo, para los pacientes con diabetes tipo 1. Se trata de un dispositivo que mide el nivel de azúcar, y que inyecta la dosis necesaria de insulina de forma automática. Para el próximo año se espera que esta tecnología, se vuelva masiva y que se lance una opción similar, para quienes tienen diabetes tipo 2. Si les ha gustado este video, suscríbete a mi canal de, Salud, Dinero, Tecnología. Salud, Dinero, Tecnología. Salud Adiós.